Música Hola a todos y bienvenidos a un miércoles de mini tip Estos videos son cortitos y son pequeños tips y trucos que les tengo para algunas cosas Rubor, para que se vea tridimensional Así que si quieren saber como hacerlo, quédense viendo Vamos a necesitar tres rubores Primero necesitan un rubor en crema Segundo necesitan otro rubor que sea en polvo dentro de la misma gama del rubor que eligieron Es decir, si mi rubor en crema es rosa, vamos a ir por la gama de los rosas Uno que se acerque al tono de su rubor en crema o que sea ligeramente más claro Y tercero y último van a necesitar un rubor más claro o de un acabado más luminoso que el rubor en polvo que acabamos de mencionar Lo que vamos a hacer es tomar nuestro rubor en crema, yo voy a utilizar este que tengo aquí Es menos pigmentado de lo que se ve ahí, así que no se preocupen Y lo voy a tomar con una brocha de fibra doble Si miramos justo enfrente en un espejo y vemos exactamente la línea en la que está el centro de nuestra pupila Vamos a comenzar a tomarlo como referencia o de la mitad de nuestro ojo hacia afuera Entonces vamos a subir como en dirección hacia nuestra 100 y lo vamos a difuminar un poco Pequeños círculos para incorporar bien el color El siguiente paso es, con el lado de una brocha para rubor vamos a tomar nuestro primer rubor en polvo o nuestro rubor más oscuro Este lo vamos a ubicar justo encima de donde ubicamos nuestro rubor en crema Con el otro lado de nuestra brocha vamos a tomar nuestro rubor más claro Y vamos a asegurarnos de que sea una brocha un poco más redondita, para que nos dé bastante control Y lo que vamos a hacer es que vamos a aplicar el color más claro justo en la manzana de nuestras mejillas Entonces lo que tenemos que hacer para encontrar la manzana de las mejillas es sonreír Esto que se ve aquí, esta bolita, esa es la manzana de nuestras mejillas En algunos rostros es mucho más pequeña, yo tengo manzanas muy grandes Pero manténganse dentro de ese ángulo, así que sonrían Y simplemente den golpecitos en la manzana con su tono rosa más claro Y ahí lo tienen Ahora, nada más cuiden no acercarse demasiado a su nariz No subir del pómulo y no acercarse demasiado a su boca Y esto es todo lo que tienen que hacer para que su rostro cobre dimensión Ahora, esto yo lo utilizo especialmente cuando sé que voy a ir a algún evento donde me van a tomar fotografías Entonces bueno, espero que este miércoles de Minitip les haya gustado y les haya sido útil Nos veo en el próximo video y bye